El presidente de la Asociación de Discapacitados y Físicomotores de Nicaragua por Managua manifestó que las personas con discapacidad también se enfrentan a otros tipos de enfermedades crónicas como la hipertensión, entre otras afectaciones. Las enfermedades más comunes podrían valorar cualquier en los niños a la hora previo antes de nacer lo que es la deficiencia intelectual, que son enfermedades adquiridas, también están las enfermedades de lo que es el síndrome de Down, enfermedades congénitas que pueden afectar en lo que es la parte del desarrollo del niño. Sin embargo, aquí hay especialistas para poder darle el seguimiento y el tratamiento para que este niño se vaya desarrollando y se vaya integrando. Por eso es muy importante estos diagnósticos que se hacen y estos estudios para ver desde el embarazo el desarrollo de este niño. Dentro de las crónicas tenemos la hipertensión, tenemos la diabetes, la hipertensión que te puede dar a la persona que no tiene una discapacidad y llevarte a una discapacidad lo que es un accidente cerebrovascular que es lo que te puede generar una hemiplejía o también puede llegar a una cuadraplejía y la diabetes que puede ser a través de la genética que también tenemos parte genética y la parte puede ser por una mala alimentación y cuando hablamos mala alimentación porque también la obesidad llega a la persona a generarle una diabetes y la parte de esa diabetes te genera lo que es a la persona llevar a una discapacidad. A pesar de esos padecimientos, Ortiz indicó que han tenido grandes avances en dicho sector en temas de educación, salud, entre otras áreas. Avance también en accesibilidad porque a través de la alcaldía se han desarrollado lo que son este foro donde a través de INIFON y la alcaldía se desarrollan para que se vaya trabajando en la infraestructura tanto en la parte urbana y arquitectónica lo que es el tema de accesibilidad y la aplicación conforme a las normas técnicas. En educación hemos venido trabajando a través de la capacitación a los maestros normalistas en lo que es a través del sistema braille, el aprendizaje de braille y el lenguaje de señas. Noticias 12, Darlene Tellez.